¿De dónde salió la tormenta? ¡La comida! ¡Alguien salve la comida, por favor! ¡No lo harás! ¡Yo lo salvo! Ya están bien, Sandwiches. Nada va a lastimarlos. ¡Ayuda! ¡Buba, Buba, Bante ha llegado! ¡Arreglaré esto de inmediato! ¡Doy miedo! ¡Baba! ¡Nos salvaste! ¡Nuestro héroe! Oigan, un momento. ¿Cómo es que puede llover bajo techo? Bueno, es que fue un pequeño error en mis cálculos. ¡Entonces es tu culpa! ¡Buba! ¡¿Cómo pudiste?! ¡Fue un accidente! ¡Lo sabía! ¡Los experimentos siempre nos dan problemas! ¿Por qué no te vas a otro lado? Si eres tan listo, ¿por qué no te creas algunos amigos? ¡Hm! ¡Crear mis propios amigos, eh! ¡Katnap ya tiene una familia! ¡Tal vez pueda tratar! ¡Que puede ir mal! ¡Ups! ¡Limpiaré eso! ¡Muy bien! ¡Como nuevo! Aunque antes de emocionarme, debo hacer una cosa más. Sería difícil cuidar a un bebé si soy de su tamaño. ¡Hora de crecer! ¡Mirenme! ¡Lo hice! ¡Estoy listo para una familia ahora! Bueno, aquí vamos. ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Ya te tengo! ¡No te preocupes! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso era asqueroso! Su pH está muy desbalanceado y es de muy ácida naturaleza. ¡Wow! ¡Sí que sabes a reacciones químicas! ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Soy algo así como una genio! ¡Yo igual! ¡Soy Boba! ¡Yo soy Elie Elefante! Y debo decir que es un placer conocer a un científico tan guapote como usted. ¡Vaya! ¡Pues yo digo lo mismo! ¡Eres muy hermosa! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Pepe! ¡Ah! ¡Pues bien! ¡Ay, creo que ya somos una familia! ¡Así es! Y ahora que estamos juntos, dejaremos Plaker y a esos critters malagradecidos para tener nuestro hogar. ¿Cómo vamos a pagar? ¡Eso! ¡Déjamelo a mí! ¡Me intriga! ¿Qué es? No hay que comprar una casa si podemos construirla. ¿De ese cubito? ¡Guau! ¡Es hermosa! Quizá debí probarlo antes. Está bien, Boba. Podremos armarla una vez más los tres. Pues, ¿saben? Reparar cosas no es tan malo si es con las personas que amas. Sí, cariño. Pero, ¿dónde dormiremos hoy? ¡Tú tranquila! ¡Podemos usar mi segundo intento! Y este sí funciona. Pues, claro que sí. No cometo el mismo error dos veces. ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! Desayuno. Desayuno. ¡Gracias, querida! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estos son rocas? ¡La sal son rocas, pero no de estas! Lo siento, amor. Está bien. Yo iré a ver al bebé. ¡Oye, basta! ¡Dios! ¿Pero qué te pasó? ¡Bebé! ¡Destruirás el progreso que llevamos! ¡Amor, ayuda! ¿Amor? Solo queremos ayudar, Karin. ¿Qué les pasa? ¿Por qué de pronto son tan malos? ¡No! ¿Qué sabes del mal? ¡Eli! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Lo basta! ¡Está bien! ¡Mi amor! ¡No sé qué les pasa! ¡Pero tengo que escapar! ¡Tal vez son como licántropos! ¡Solo debo esperar un poco! ¡Ah! ¡Dos contra uno! ¡Estoy muerto! ¡Perdón, querida! ¡Debo salvarlos! ¡Pero no puedo hacerlo si muero primero! ¡Tiene que haber algo! ¡Tiene que haber alguna cura! ¡Esto debe ser la causa! ¡Oh, soy un idiota! ¡Como revierto el efecto! ¡Oigan, alto! ¡Solo quiero ayudar! ¡Quédate quieto! ¡No ves que te vamos a matar! ¡Qué, que me amabas! ¡No sé nada de tal amor! ¡Ahora muere! ¿Esto es por la casa? ¡Podemos construirla! ¡Será la mejor casa para nuestra familia! ¡No lo creo! ¡Este será Dios! ¡Querido! ¡Boba! ¡Chicos! ¿Vinieron a ayudarme? ¡Pues claro que sí! ¡Somos tus amigos! ¡Déjalo ir, loquita! ¡O ya verás! ¡Ya veré qué! ¡Verás! ¡Esto! ¡Malditas pestes! ¡Oh! ¡Arreglaron la máquina del clima! ¡Nos inventos siempre funcionan eventualmente, boba! ¡Y con eso dicho! ¡Haz lo tuyo! ¡Sí! Un poco de esto y luego de esto ¡Oh! ¡Nos detendrán por mucho! ¡Boba, rápido! ¡Ya falta poco! ¡Somos tu familia! ¡No ellos! ¡Boba! ¡Está atrás mucho! ¡Ya lo tengo! ¡Llegó tu final, querido! ¡Boba, no! ¡Ya está! ¡Sirve, por favor! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Familia! ¡Ya son normales! ¡Ay, cielo! ¡Nuestra mutación debe haber sido una reacción química inversa a los componentes! ¡Ay, amor! ¡Amo tu dialecto científico! ¡Funcionó! ¡Oh, gracias, amigos! ¡Los amo también! ¡Y con eso dicho! ¡Es hora de construir nuestro hogar! ¡Amo tu dialecto científico 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 científic